Si llega la noche, no hay tiempo para reprocher, yo no me quedo esta noche, la vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar, no lo voy a negar, me gusta ganar, pero también me gusta compartir y convivir con las personas con las que estoy. Si no te llevas el premio, por lo menos te llevas un montón de amistades y cosas mucho más lindas y quizás más duraderas, porque viste que hoy está tremendo todo. Hoy en la suite con Carlita, por ahí duermo, por ahí no duermo. El hotel ya está en funcionamiento, nos tocó la semana de inauguración, entonces esta semana tuvo cosas muy positivas. Bueno, los jueguitos ya terminaron, así que ahora vamos por el juego mayor. El emperador no arruga nunca, olvídate. Macho ibérico. Sí. ¿Estás callada? Ay, Una hembra ibérica. Vamos a ver si te la bancás.